hola qué tal amigos y alumnos del canal más informática y español vamos con otro sábado domingo de herramientas aveo en este vídeo les voy a enseñar fallas comunes de los sabeo les voy a enseñar cómo debe ser la aceleración automática cuando el carro está en neutral para que no esté gastando mucha gasolina que no ande muy acelerado pero que tampoco esté muy poco acelerado y que puede hacer que se apague muy baja o se te apague en la ciudad por ejemplo esto es lo normal aquí voy a bajar el vídeo para que se escuche un poco el ruido que deba ser pero la revolución debe estar a uno o menos de uno si esté lo normal es que esté un poquito menos de uno si ya empieza a bajar de la mitad de uno pues se va se puede apagar aquí está lo que debe estar acelerado normalmente si no la falla ningún sensor si no le falta si no le falla algún la válvula ya que esté sucia o inyectores o otra cuestión otra falla entonces esto es lo normal que debe estar acelerado el automóvil aveo prácticamente todos los modelos aquí lo alcanzamos a ver cómo está totalmente estable no lo estoy acelerando obviamente voy a poner acá los pedales está lo que es normal y pues esto lo que debe estar cerrado automóvil para que no tenga ninguna falla para que no se te apague en baja me ha pasado que en baja cuando lo bajaba primera en un alto en un semáforo en un tope se me apagaba entonces tuve que llevarlo al mecánico para que le moviera un poquito el acelerador para que estuviera un poquito más por ejemplo que voy a tratar de poner primera y no se te va a pagar espero te ha servido y te ha gustado con recortados en próximos vídeos esto fue domingo sábados de herramientas trucos a veo fallas comunes de estos automóviles tan populares en méxico hasta el próximo vídeo